gente bienvenidos a mis redes sociales estamos en el numeral te sigo versión 4000 k ya paseras 3000 k 2000 k numeral te sigo canal de youtube canal de twitter entonces son bienvenidos pues acá está mi canal bienvenidos a las páginas web donde tratamos cripto monedas y trading vamos a tratar esta página trombos por favor utilizar los links de referencia si habían lo tienen y quieren apoyar el canal nos permite esta página se retiró desde 50 nos da iniciando nos da una velocidad se sugiere por favor tener discreción en sus inversiones esto solo es una sugerencia entonces pues los invito a mirar esta página y aprobarla y esperemos pues que sea efectiva y pague ya cuando sepa si paga verdaderamente pues les estaría yo avisando y pues no olviden suscribirse seguirme y demás entonces pues son bienvenidos y chao chao hasta luego